Puesto has librado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo Tomaré la copa de la salvación E invocaré el nombre del Señor Libérame, libérame En tus manos dejo yo mi ser Libérame, libérame Con tu formidable poder Puesto has librado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes Te pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo Tomaré la copa de la salvación E invocaré el nombre del Señor Libérame, libérame Libérame En tus manos dejo yo mi ser Libérame, libérame Libérame, libérame Libérame, libérame Libérame, libérame Libérame, libérame Libérame, libérame, libérame